Debido a los trabajos que se realizan en la parte baja del Puente Román, el tráfico se ha visto afectado. Justo al final de la cuarta avenida se forma un cuello de botella, convirtiendo el tráfico lento. Es como dos, tiene a veces su tranconcito y eso, pero siempre no se moviliza ahí poco a poco. La mañana y la tarde, aquí está despejado comparado con otro momento del día. Adicional a la obra, algunos conductores indicaron que hay otros factores que afectan a la movilidad en manga. Y mucho hueco, y hay que meterle manito a esto, hay que organizar la ciudad porque está muy revolcada. Las autoridades de tránsito sugieren a los conductores que mientras se realizan estos trabajos de reparación sobre esta vía de manga, tomen vías alternas. Y si va a transitar por esta carretera, mantener la calma para evitar algún tipo de accidente.